Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera, descomplicado En una bici que te llega a todos lados Mayenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Tic, 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 tic Tic, tic, tic Tic, tic, tic Tic, tic, tic Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un ballenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Y es la favorita la que canta en la zona Se mueven sus caderas como un barco en la zona Tiene los pies descansos como un niño que adora Y su cabello largo solo un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la mire cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pasen las horas Le gusta barraquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Oye mi Carlos, llévame en tu bicicleta Que se pique algún día le muestras el Tairona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Oye mi Carlos, llévame en tu bicicleta Que se a mi pique tú le muestras el Tairona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera es complicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está en mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está en mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Oye mi Carlos, llévame en tu bicicleta Que se a mi pique algún día le muestras el Tairona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Oye mi Carlos, llévame en tu bicicleta Que se a mi pique tú le muestras el Tairona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Que se a mi pique tú le muestras el Tairona Lleva, llévame en tu bicicleta